Hola a todos, bienvenidos de nuevo a un episodio de Ford Aero, un nuevo What the Truck, estamos aquí en SEMA, es un poco ocupado, pero tenemos a mi amigo, tenemos el Mr. Effie, que vino a todo el camino de México, construyó esta increíble COE, y Effie, dime sobre el truck. Aero, aire acondicionado, trae su radiador de aluminio, y en la parte de acá afuera, traemos lo que son unos rines 24, rines 24, con 10 birlos, también tenemos lo que es la suspensión de aire, trae suspensión de aire este camión, este es el nombre del camión, como pueden ver, The Engineer, el ingeniero, una colaboración con SEMA, y el número 2 de los camiones que he hecho para aquí, van dos nada más, quieres verlo por acá, en la parte de adentro, en la parte de adentro se montaron unas molduras de acero inoxidable, hechas a medida, con unos pedales de aluminio, y trae su tablero de odómetros Dakota Digital, la columna cromada, y su equipo de sonido. También esta modificación del panel del Big Window, es importante recalcarla, la modificación del panel. Modificación del panel, como pueden ver, las salpicaderas, es doble rodada, es Zuali, es Zuali, trae doble llanta, rines 24, se ensancharon tanto estribos como salpicadera, y en la parte de atrás, no se le puso defensa, y trae su jalón, su jalón de remolque, para que no tenga ningún problema, su nombre, aquí hicimos una colaboración con David The Sink, es una moto customizada, 2017, V-Rod, y nos la prestaron para presentarla aquí también con ellos. Es una moto totalmente construida, reconstruida, y modificada, custom. Pues es mi camión, estamos representando a México, y venimos de parte de mi marca EFI, Mujiz de Tailand. Es genial, EFI, gracias mi hermano. Si ustedes pueden, asegúrate de like, suscribirte, comentar abajo, déjame saber cómo te gustan esto. Voy a intentar salir a un par de más videos de español, y empezar a hacer más videos de español, así que asegúrate de que la buena regla el chico. ¡Suscríbete al canal!